No más así porque las nubes, no, no llueve, somos pecadores, somos pecadores, tenemos que pedirle perdón a Dios primero, hacer oración, porque no le hacemos una misa y le pedimos a Dios primero perdón, después vamos a pedirle que nos envíe la lluvia, yo vine a esa misa, yo vine, en 1950, o sea, no había nada, y no fue la misa que hice en la laderita, estoy bajando el cerro, aquí la laderita por donde se subía antes, ya pues se arregló la cosa, todo, estuvimos como unas 80 personas en misa, eso es, así una mesita nomás, en la tarde cayó un tormentón, pero en la tarde, un tormentón, sombra rollos, pero un tormentón, y ahí estaba la respuesta, y el año siguiente si llovió, en el 1960 si llovió, todos los bordos llenos de agua, las presas, digo mi abuelita, la misma Gabina Hernández, dice que, ahora porque nos va bien, nos vamos a quedar, pero no, hay que ofrecerle su misa, la acción de gracia a Dios, no nomás cuando nos va mal, no, aunque nos vaya bien, entonces se cerró la segunda misa, ya que se cerró el mismo día 29, siempre 29 de septiembre, entonces fue así, y dice mi abuelita, Gabina Hernández, era una mujer muy sante, le dijo a su esposa, a su papá Benito, dice, oye Benito, ¿por qué no le haces un altarcito?, ella dijo así, un altarcito Cristo Rey de piedra, es un altarcito con una cruz, dice, algo así, una cosita así a Cristo Rey, y mi abuelo, el papá de mi papá, Benito, dijo, no, no, que altarcito ni que nada, un monumento a Cristo Rey como él se lo merece.